Gracias, señor periodista, por haber llegado aquí a mi casa a averiguar el asunto del problema que me sucedió en el efecto de la victoria, que llegué a reclamar la plata a la tercera edad y me la dieron, pero me la dieron con dos billetes falsos. Iba a comprar una paca de arroz, lo primero que me dijeron que los billetes estaban falsos. Y llegué allá otra vez a que me concedieran la plata y no me la quisieron regresar, ni con la policía. Así es que tengo el que me haga el favor de ayudarme a conseguir los billetes porque yo soy una persona pobre y en 10 años que tengo yo, más de estar necesitando la plata, nunca me había pasado un caso como me ha sucedido hoy. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Olivardo Río Uribe. Yo vivo en el barrio Los Fundadores, en la diagonal 18B, con 26. El número de la casa es 2583. La esperanza es de la plata, como nosotros que somos pobres, que la vamos a recibir con alegría y nos dan la plata al revés. Esto no es justo de todos nosotros que somos adultos mayores. Y no es justo que se opongan en una cosa de esas porque uno va con la esperanza de la plata y salen con otras jugadas. Así es que deben de tener un poquito más de respeto.